Bienvenidos padres al nuevo año escolar 2020-2021. Soy Rachel García. Soy la enlace de padres del Distrito 50. Vamos a aprender el nuevo programa de PowerSchool y lo que pueden esperar de PowerSchool. Van a recibir una carta del distrito. Aquí verán ustedes el número de acceso de su estudiante y el número de ID. Vamos a irnos a la página del Distrito Escolar 50. Vamos a entrar donde dice Student and Families y escoger PowerSchool Student Families. Van a oprimir donde dice Create Account y también aquí Create Account. Aquí van a poder entrar su información. Todo lo que la información necesaria. La parte importante es la clave. Cuando ustedes hayan entrado su información, el número de acceso de ID ustedes lo van a encontrar en la carta que recibieron. También el acceso de ID lo encontrarán en la carta. Si necesitan que poner más de un estudiante y no recibieron las cartas para sus hijos, es muy fácil. Ustedes también van a recibir un código también a través de su correo electrónico. Aquí va a haber mucho que van a ver ustedes. Ahora, como les mencioné anterior, si no recibieron las cartas de sus hijos, pueden ir donde dice Account Preferences. Oprima donde dice Students. Aquí es donde pueden agregar a los demás estudiantes, o sea, de su familia. Gracias por su atención y ojalá y este video les haya ayudado. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con el Distrito 50 al 815-943-4022. Adiós.